buenas tardes amigos hoy les quiero presentar las cintas de dos pulgadas con rachet de la marca black smith como pueden observar son cintas 100% poliéster con un largo de 9 metros según la norma europea tienen una carga límite de trabajo en este caso de 1600 kilos y en este de 1100 kilos recuerden que desde ya las pueden encontrar en todas nuestras tiendas a nivel nacional somos implementos perú el líder en su gestión para acá